Contigo, Chilevisión Noticias. Seis de la mañana con 30 minutos y ya estamos comenzando las noticias en este viernes 25 de marzo cuando tenemos 8 grados en Santiago y se espera una máxima de 31 para este día, último día laboral de la semana. Queremos que participen con nosotros con la pregunta del día de hoy. ¿Qué les parece la situación de la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, quien salió del país y hoy día está inubicable justo cuando tenía que empezar a cumplir la condena de 5 años de presidio, cárcel efectiva, en su contra por el delito de fraude al fisco? No solamente eso, ¿qué les parece la situación? Pero ¿qué les parece también que el tribunal no haya decretado orden de arraigo? Porque ella sale sin orden, no tenía, de acuerdo a la aclaración que hace la Policía de Investigaciones, ninguna orden de arraigo en su contra, ni que la fiscalía haya pedido una medida cautelar. Aquí pareciera haber dos instancias que pasaron sin que se decretara esta medida de arraigo y que por lo tanto estuviera obligada a quedarse en nuestro país. Sí, se subió a un vuelo de KLM y se fue directamente a Holanda con un pasaje que había comprado el día anterior en el counter y en efectivo. La persona que le vendió el pasaje le dijo, ¿y cuándo desea regresar? Y ella dijo, deseo regresar el 10 de abril, cosa que pensamos que no va a ocurrir porque claramente se fue volando, comprando un día antes del pasaje. Así que nada, bueno, el tema del día de hoy en el hashtag Despierta con SHB es que ustedes puedan opinar sobre esta situación. Claro que sí, mándenos sus opiniones y sus comentarios. Nosotros ahora revisamos inmediatamente las claves del día porque sabemos que ustedes salen muy temprano de sus casas para que salgan bien informados. Bueno, vamos a seguir hablando de Karen Rojo. Entonces, la exalcaldesa de Antofagasta escapó del país luego que la justicia confirmara que debía cumplir pena de cárcel por fraude al fisco. La exjefa comunal abordó un vuelo con destino a Ámsterdam por lo que desde la Interpol ya emitieron una orden de detención internacional en su contra. Durante este viernes se realizará en Cerro Castillo una cumbre oficialista que reunirá a integrantes del gobierno y a parlamentarios de la coalición. El objetivo de este encuentro, que será liderado por el presidente Boric, es alcanzar una mayor coordinación política y legislativa. Continúa la polémica respecto al quinto retiro de los fondos previsionales. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, nuevamente criticó al gobierno y al ministro de Hacienda, Mario Marcel, por su rechazo a la iniciativa. Esto mientras un grupo de exsecretarios de Estado instaron al Ejecutivo a jugársela para que el proyecto no prospere. Después de una intensa persecución que atravesó varias comunas de Santiago, Carabinero logró recuperar un camión lleno de productos lácteos que había sido sustraído horas antes en el sector de Lampa. El operativo dejó seis personas detenidas que ya quedaron a disposición de la justicia. Un grupo de apoderados y estudiantes apedrearon un liceo en la comuna de Renca luego que se conociera una denuncia de abuso sexual que habría ocurrido en el establecimiento. Desde el recinto decidieron suspender las clases y anunciaron la activación de los protocolos respectivos para esclarecer lo ocurrido. ¿Siguen llegando comentarios? Sí, comentario. Sí, mirá, Loncache dice, eso de rojo solo ratifica que la justicia en Chile no es igual para todos ni todas. Mientras jóvenes están en prisión preventiva dos años sin pruebas, sin juicio, ella condenada se fuga. Un mal chiste, dice ahí Loncache. Ya, esperamos sus comentarios y sus opiniones con el hashtag despierta con CHV respecto de la situación que actualmente está enfrentando la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, después de haber salido del país y no cumplir la condena que había decretado la justicia. Vamos a hacer una pausa, son las 6.34, pero los invitamos a que nos sigan viendo durante todo el día, no solamente a esta hora que se emite nuestro informativo, sino que nos pueden llevar en su bolsillo. También descarguen la aplicación de Pluto TV, ahí está el canal de Televisión Noticias en el 208. Pueden ver en simultáneo los informativos y el resto del día hay información todo el día, 24 horas de Televisión Noticias. Hacemos una pausa y regresamos. Bien, estamos de vuelta con las noticias y nos siguen llegando comentarios al hashtag despierta con CHV. El tema del día es la situación de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, quien ayer, no, mejor dicho, el miércoles, abandonó el país luego de conocerse la sentencia en su contra. Alexis dice, La situación de la prófuga, señora Rojo, es cuando menos sospechosa a condenados por hurto simple, se les decreta orden de arraigo y no en este caso. Se demuestra que en este país la justicia es clasista, dice Alexis. Bueno, ahí él comentaba esto, que es una de las situaciones que más suspicacia generó ayer, que ni tanto el Ministerio Público ni la justicia de oficio haya decretado orden de arraigo para que ella no escapara y no saliera del país, que es lo que corresponde cuando se decreta una condena. Entonces no se entiende cómo se produce una medida antes que la otra. Así que esperamos sus comentarios, sus opiniones con el hashtag despierta con CHV. Persecución de un camión. Marco Sobrellana nos tiene los detalles. Sí, claro. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Fueron robados cerca de 25 toneladas de queso, de productos lácteos que eran transportados por un camionero de nacionalidad argentina, de hecho el camión tiene las patentes respectivas del país trasandino. Este conductor iba transitando justamente por la región metropolitana, justamente donde se divide ya la ruta 5 con General Velázquez y la Panamericana. Es ahí donde llega un vehículo y le interceptan. Justamente en esa vía se bajan alrededor de 5 sujetos para intimidarlos con armamento de fuego y dejan abandonado al conductor trasandino y se dan rápidamente a la fuga. Es ahí donde ya en la comuna de Lampa, alrededor de las 20 horas, una vecina hace un llamado de forma anónima al teléfono 133 de Carabineros indicando que estaban descargando un camión con cajas de diversos elementos. Ella desconocía, claro, que pertenecían a quesos y diversos productos lácteos. Es ahí donde finalmente llega personal de Carabineros hasta un predio, hasta el fondo Santa Inés, finalmente en la comuna de Lampa y descubre que habían 6 personas bajando diversas cajas desde este lugar. Es ahí donde finalmente Carabineros logra la detención de 4 personas en el lugar mientras otros 2 se dan rápidamente a la fuga y llegan hasta la comuna de Las Condes donde finalmente son detenidos. Tenemos las declaraciones precisamente de la policía uniformada quienes adoptaron este procedimiento. Las escuchamos. Se recepciona denuncia anónima en la 59 comisaría de Lampa en donde indican que individuos, una cantidad indeterminada de individuos se encuentran realizando la... Personal policial concurre al lugar y corrobora lo anterior en donde visualiza a 6 individuos quienes están realizando la descarga. Proceda la detención de 4 de ellos en donde los otros 2 proceden a huir del lugar desde un particular. Se da seguimiento controlado con apoyo de la prefecturía, específicamente el helicóptero, en donde se logra la detención de estos 2 últimos en el sector oriente de la capital. Claro, y según lo que pudo destacar Carabineros, el uso del helicóptero en este caso fue fundamental porque estos sujetos subían a muy alta velocidad y es por eso que el mismo helicóptero iba geolocalizando finalmente donde se encontraban estos sujetos quienes finalmente fueron detenidos en la comuna de Las Condes. Bien, Marco, muchas gracias por toda la información. Ya volvemos contigo en cualquier momento. Tenemos un comentario que nos llega cuando son las 6 de la mañana con 45 minutos. Alonso Araya dice lo de Karen Rojo es típico de nuestra elite política. O se les condena a clases de ética, se les rebaja la multa, o llegan a un arreglo con la justicia y lo pone en justicia entre comillas. Ya vamos a estar entregando más adelante, Karina, detalles de la cronología de cuándo compró el pasaje y finalmente a qué hora llegó al aeropuerto, se subió al avión, despegó antes que se conociera la sentencia. Hacemos una pequeña pausa comercial, pero les recordamos que estamos como Televisión Noticias como canal en Pluto TV en el 208 para que descarguen la aplicación gratuita y nos puedan ver las 24 horas del día. Espérenos, ya volvemos. Ya estamos de vuelta y seguimos leyendo sus comentarios al hashtag Despierta con SHB respecto a la situación de la exalcandesa de Antofagasta acá en el rojo. Jorge Condesa dice, un caso emblemático de lucha contra la corrupción termina así. Nadie pensó que desde el día en que se leyó el veredicto de primera instancia existía el riesgo de fuga? Da para pensar mal y deja en pésimo pie a la fiscalía y al sistema en su conjunto dice Jorge. Hasta ahora muchas gracias Jorge. Claro, y la gran duda hoy día es por qué no se decretó orden de arraigo pero además si sus abogados sabían esto, ¿no? Que es la gran duda permanente o por qué pagó el pasaje en efectivo que es otra duda también considerando lo que cuesta un pasaje y quién llega con esa cantidad de plata. Nos hace sospechar que sí sabían porque fue directamente al aeropuerto y salió en el primer vuelo que encontró. Y antes de que se conocemos a revisar comentarios que nos llegan con nuestro hashtag Despierta con SHB. Arturo Sandoval dice las élites privilegiadas civiles y militares no van a la cárcel. Sus expertos y bien pagados abogados se aprovechan del más mínimo resquicio legal para eludir la acción de la justicia en estos casos ciega, sorda y muda que es precisamente la estatua que simboliza la justicia y que está fuera del Palacio de Tribunales. Sí, vamos a ir a una pausa pero antes comentarles que nos pueden ver a través de la plataforma Pluto.tv en sus celulares en el computador en sus tablets en la tele absolutamente en todos lados una conexión a internet y por streaming Pluto.tv sin tener que registrarse y es completamente gratis así que usted puede disfrutar de nuestro noticiero las 24 horas del día. Hacemos una pequeña pausa regresamos de inmediato esperen estamos de vuelta son las 7 de la mañana con 9 minutos revisamos los comentarios y opiniones que nos llegan con nuestro hashtag despierta con CHV sobre la salida del país de la ex alcaldesa de Antofagasta Karen Rojo Anton Rojas nos dice si Karen Rojo salió del país y la policía sale a aclarar que al momento de su salida no había medida cautelar contra la exedil significa que el fallo se filtró desde tribunales antes de hacerse público en Chile hay que reformar todo no hay justicia considera Anton Rojas y esta es una de las teorías que se maneja que tanto sabía Karen Rojo del fallo que podía ser contrario después de que había pedido un recurso de nulidad ante la Corte Suprema y que por lo tanto porque ella alcanza a comprar el pasaje justo antes de que incluso se emita el comunicado por parte de la justicia si llega al aeropuerto con un pasaje en mano que lo había comprado en efectivo con destino a Holanda país donde no existe tratado de extradición con Chile y donde supuestamente podría estar más segura y no ser extraditada finalmente a nuestro país más allá de que Chile pidió orden de detención a Interpol ya más de 900 mil pesos llevaban en efectivo para pagar el pasaje Pablo Jara nos escribe nos escribe lo ocurrido con la fuga de la ex alcaldesa Rojo es insólito y grave errores por parte de la justicia chilena no haber pedido una nueva orden de arraigo durante la investigación saludos a Karina y Roberto buen fin de buen fin de para ti también Pablo Jara muchas gracias por participar con nosotros revisamos las claves del día cuando son las 7 con 10 minutos la ex alcaldesa de Antofagasta Karen Rojo escapó del país luego que la justicia confirmara que debía cumplir pena de cárcel por fraude al fisco la ex jefa comunal abordó un vuelo con destino a Ámsterdam por lo que desde la Interpol ya emitieron una orden de detención internacional en su contra este viernes se realizará en Cerro Castillo una cumbre oficialista que reunirá a integrantes del gobierno y a parlamentarios de la coalición con el objetivo de alcanzar una mayor coordinación política y legislativa el encuentro será liderado por el presidente Boric continúa la polémica respecto al quinto retiro de los fondos previsionales el alcalde de Recoleta Daniel Jaduez nuevamente criticó al gobierno y al ministro de Hacienda Mario Marcel por su rechazo a la iniciativa esto mientras un grupo de ex secretarios de Estado instaron al ejecutivo a jugársela para que el proyecto no prospere tras una intensa persecución que atravesó varias comunas de Santiago Carabinero logró recuperar un camión lleno de productos lácteos que había sido sustraído horas antes en el sector de Lampa el operativo dejó seis personas detenidas que ya fueron puestas a disposición de la justicia un grupo de apoderados y estudiantes apedrearon un liceo en la comuna de Renca luego que se conociera una denuncia de abuso sexual que habría ocurrido en el establecimiento desde el recinto decidieron suspender las clases y anunciaron la activación de los protocolos respectivos para esclarecer lo ocurrido Teleempresas presenta Pymes en la era digital durante el último tiempo la digitalización se ha convertido en una herramienta valiosa para las empresas a la hora de crecer y cómo no si varias Pymes han debido adaptarse a la pandemia y a los nuevos tiempos claro ahora la gran duda es cómo utilizar la tecnología a la hora de trabajar ponga atención al siguiente informe no es una novedad que la pandemia aceleró el proceso de la digitalización en las empresas es que muchos se dieron cuenta que las necesidades de los clientes cambiaron y que de sumarse a la era tecnológica los beneficios se harían notar implementar nuevas tecnologías para las Pymes implica hacer más eficientes los procesos poder automatizar ciertas reglas y de esa forma los emprendedores y las emprendedoras podrán enfocarse en aquellas cosas que agregan más valor a su negocio creo que es básico ir digitalizando porque si no las pequeñas y medianas empresas se van quedando atrás fue el caso de esta empresa avícola que tuvo que modernizarse abrir una página web y utilizar las redes sociales para conseguir nuevos clientes desde la pandemia nosotros nos vimos obligados a llegar directamente al cliente ya que la mayoría de los hoteles y restaurantes cerraron y debido a esto nosotros nos vimos la necesidad de poder crear nuestra plataforma e-commerce que al final nosotros tenemos despacho a domicilio y esto nos ha ayudado a aumentar nuestras ventas más o menos un 50% por necesidades como estas Entel Empresas abrió una plataforma para ayudar a las pymes que necesiten comenzar su digitalización o aumentarla según su necesidad te permite entender en qué estado está tu empresa en términos de digitalización y en base a eso te va indicando por dónde tenemos que partir poder armar un plan de trabajo para poder digitalizar lo máximo que se pueda y obviamente siempre con un acompañamiento de un consultor de Entel que te va a poder ayudar y guiar en qué herramientas se pueden abordar de la manera más fácil plataforma de fácil acceso que incluso cuenta con cursos gratuitos y con certificaciones para quienes estén interesados en integrar nuevas herramientas en su trabajo sin duda que la tecnología que esta adopción de nuevas herramientas de digitalización llegó para quedarse cómo empezar a digitalizarse es uno de los primeros pasos obviamente que después existen diferentes procesos dentro de digitalización pero lo importante es lanzarse nuevas formas de trabajar incluso desde la propia casa así puede iniciar a digitalizar su emprendimiento y gozar de todos los beneficios de ello Entel Empresas presentó Pymes en la era digital y gozar Gracias. 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 E iniciamos la semana, entonces, nuevamente con temperatura entre los 27 y 28 grados, así que por lo menos vamos a seguir con calorcito los próximos días, porque posibilidad, los próximos días de precipitaciones están totalmente alejadas en gran parte de la zona central, chiquillos. Bien, Eduardo, muchísimas gracias por el pronóstico. Gracias, Edu, que tenga un buen fin de semana. También para usted. Chao, chao. Bueno, vamos a seguir revisando otras informaciones, porque cuatro son hasta ahora los detenidos tras el asesinato de un joven que fue linchado por un grupo de vecinos en la comuna de la Florida y que lo habrían confundido inicialmente con un delincuente. Claro, los imputados quedaron en prisión preventiva. La familia de la víctima exige que se aplique el máximo rigor de la ley. Este es el último registro que ha salido a la luz de los minutos previos al linchamiento que sufrió Matías Villarino en la Florida. El video muestra un comportamiento algo errático del joven. Al parecer intentaba esconderse de alguien. Luego se le ve tratando de entrar a una casa. Allí habría sido descubierto por vecinos y luego linchado hasta provocarle la muerte. Este jueves se detuvo a los presuntos involucrados. Hasta el momento cuatro personas. Nosotros, como dije anteriormente, estamos realizando un análisis y una investigación inicial, pero ya con elementos concretos respecto a que estas cuatro personas se encontraban situadas en el sitio del suceso. Hay versiones tanto de ellos como de los demás vecinos y registros de cámaras que los sitúan en el sitio del suceso. Otro de los registros que se han revelado muestran al amigo de Matías corriendo por otro pasaje. También parecía arrancar de alguien. Lo cierto es que hay cuatro hombres detenidos y responsables de la muerte de este joven. Son tranquilos, son todos tranquilos. Fue la circunstancia nomás lo que pasó por la circunstancia. Pero no fue algo intencional. Pese a que algunos vecinos defienden a los victimarios, todo indicaría que sí. Tuvieron responsabilidad directa por cómo agredieron a Matías. Tiene su cara desfigurada. Y no solamente fueron unos simples golpes, fue mucho más. Lo amarraron, él murió asfixiado. Durante esta jornada, los cuatro detenidos, uno de ellos funcionario de seguridad de la Municipalidad de Providencia, fueron puestos a disposición de la justicia, donde se individualizó a cada uno de ellos y también se logró establecer qué participación tuvieron. Se le imputa a ellos cuatro el delito de homicidio calificado, conforme a la hipótesis del artículo 391 en su circunstancia cuarta, esto es con el saneamiento. Y le insisto que se le imputa a ellos en calidad de doctores y en grado de ejecución consumado. Mientras los detenidos estaban siendo formalizados, paralelamente la familia realizaba el velorio. Nosotros vamos a llegar hasta el último. Una persona que hubiese parado la situación, mi hijo estaría vivo. Para mí todos son iguales. Desde el que le pegó físicamente al que se quedó callado. Los cuatro imputados en este delito son Manuel Alejandro Quesada Salazar, quien habría inmovilizado a la víctima, Jorge Andrés Torres Abayay, quien lo inmovilizó y pateó, Geraldo Kevin Salas Rubio, quien desestabilizó y pateó a la víctima, y Mauricio Alejandro Mesa Arredondo, quien también lo golpeó en el suelo. Este último mantiene antecedentes por delitos anteriores. Constituyen un real y cierto peligro para la seguridad de la sociedad, entiéndase también para la familia de la víctima, un peligro concreto de fuga atendida a las sanciones corporales que arriesgan, es que se decreta la prisión preventiva respecto de cada uno de ellos. Medida cautelar a la que se suma un plazo de 120 días de investigación en torno a este linchamiento de un joven inocente. Bien, vamos a hablar ahora del tema del día de hoy, del caso de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, ahí la tienen en pantalla. Se conoció la noticia el día de ayer que finalmente se fugó, tomó un vuelo KLM con destino a Holanda, y te quería decir lo siguiente, Karina, mira, el miércoles 23 de marzo ella llega al aeropuerto de Santiago, a las 11.20 de la mañana pasa la PDI. 11.20, el pasaporte. Solo hubo un aporte, que es el mismo día en que se conoce su condena. Sí. Ese mismo día. Eso mismo te iba a decir. 11.20 pasa el control de pasaporte de la PDI. 1.40, 13.15, despega el avión. Y tres minutos antes, a las 13.12, los jueces de la segunda sala de la Corte Suprema dejaban firme la sentencia. Es decir, tres minutos antes de despegar, ella ya estaba en el avión, finalmente el avión despega y se le pierde el rastro a Karen Rojo. Bueno, son todas esas las dudas que persisten en este momento sobre los antecedentes que podría haber tenido la exalcaldesa de Antofagasta, Carola Garrido, como para haber dejado el país de manera anticipada, ¿no? Hoy día se cuestiona qué tanto sabía ella, o si es que hubo alguna filtración del fallo, que fue lo que motivó que ella llegara al counter en ese momento, que comprara el pasaje además de manera presencial y con dinero en efectivo. Carola, buenos días. Tú nos cuentas más detalles sobre este caso. Hola, Carola. ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, eso es uno de los rumores que circula, ¿cierto? Que ella habría tenido acceso a información confidencial y es por eso que decide viajar, tal como ustedes explicaban, el mismo día en que se conoce esta sentencia. De hecho, ella habría tenido acceso a esta información. Estos son datos que aporta hoy el diario La Tercera, cuando se encontraba en Brasil, haciendo una escala en medio de este viaje rumbo a Ámsterdam. Otro de los datos que se conocen también durante esta jornada es que, tal como ustedes adelantaban, ella se habría acercado al counter a comprar su pasaje en efectivo. Le costó aproximadamente 950 mil pesos. Y a la persona que la atendió allí le habría llamado la atención, porque, por lo general, cuando alguien planifica un viaje con un destino que es tan lejano, lo hace con mucha antelación, no más el mismo día a preguntar por un pasaje, lo paga en efectivo y se sube al avión. La persona que le vendió el boleto le preguntó cuál era su fecha de retorno y ella respondió que el 10 de abril y, al parecer, ella se notaba muy apurada por viajar. Insisto, estos son antecedentes que aporta hoy el diario La Tercera. Bueno, se conoció la sentencia este mismo día que ya desestimaba el último recurso presentado por Karen Rojo y que implicaba, en definitiva, que ella tenía que cumplir su condena en prisión cinco años por el delito de fraude al fisco. ¿Qué fue lo que ocurrió? A ella la acusaron, en su momento, mientras era alcaldesa de Antofagasta, por haber contratado a un asesor político y comunicacional, pero a través de la Corporación de Desarrollo Social de Antofagasta, que es una oficina que recibe dineros del Ministerio de Salud y, en el fondo, él no iba a cumplir. Esta persona contrataba funciones para ese organismo en particular, sino que iba a trabajar directamente para ella. Era un apoyo de tipo personal el que él iba a brindar. Por lo tanto, es ahí donde fue acusada. Según el fallo, este fraude ascendería aproximadamente unos 23 millones de pesos y es por eso que se había determinado en las últimas horas que ella debía cumplir su condena en la cárcel. Sin embargo, como se fue del país rumbo a Ámsterdam, bueno, ahora se ha generado aquí toda una polémica, pero también se están tomando medidas. ¿Por qué ella pudo salir? Que es algo que también se discute hoy porque no pesaba en su contra la medida de arraigo nacional. Esta es una cautelar que el Ministerio Público había solicitado el año 2018. Sin embargo, ella tenía posibilidad de moverse fuera del país. Acustemos las declaraciones que entregó el fiscal jefe de Antofagasta con respecto a este caso. Una vez que nos hemos enterado de que Karen Rojo Venegas salió fuera del país, se encuentra la fiscalía realizando todas las diligencias pertinentes, tanto a nivel policial como judicial, para los efectos de solicitar su extradición. Esperamos que toda la comunidad se encuentre tranquila, puesto que la fiscalía realizará todas las diligencias pertinentes para que Karen Rojo retorne al país y cumpla su condena impuesta por los tribunales. Bueno, el escenario hoy día, Carola, en este caso es absolutamente incierto. ¿Por qué? Porque se ha emitido una orden de captura internacional en su contra en los 194 países que tienen vinculación con la Interpol. Por lo tanto, solamente en ese entendido de que ella intentara cruzar una frontera es que ella podría ser detectada. Si ella tuviera acordado ya el lugar donde llegó y se quedara en el lugar instalado, podría pasar ahí perfectamente sin ser detectada, ¿no es cierto?, prácticamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las instituciones en este caso? Y es la principal duda y la principal crítica que se hace desde ayer hasta hoy. Que no se pidió por parte de la fiscalía, esta medida la tenía en el año 2018, pero fue la misma justicia, la primera sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, la que revocó esa orden de arraigo integrada por los ministros Oscar Clavería, Virginia Sublet y Manuel Díaz. ¿Qué estimaron los ministros en esa oportunidad en el 2018? Que no era necesario dictar la prohibición de salir del país ya que a su juicio de los magistrados, de tres magistrados, no serviría para cumplir el objetivo de garantizar los fines de la investigación ni tampoco mantener la seguridad de la sociedad. Además, comentaban que ella siempre se había presentado a todas las audiencias y a todas las veces que se les solicitó por parte de la justicia que compareciera, así que los ministros creyeron que no era necesario. Bueno, eso pasó desde el 2018, pero la orden de arraigo se pudo haber pedido por la fiscalía innumerables oportunidades después. Han pasado prácticamente cuatro años. ¿Qué pasó en esos cuatro años que no se pidió nunca la orden de arraigo? ¿Qué pasó también con el Consejo de Defensa del Estado? ¿Qué era creyente en esta causa? Dicen que era creyente, el representante del Consejo de Defensa del Estado iba a todos los alegatos, pero nunca pidieron la orden de arraigo en su contra. Entonces, hoy día, la posibilidad de que ella sea capturada y más encima de que se abra un proceso de extradición es eterno. O sea, podría perfectamente no concretarse. Sí, quiero recordar... Claro, se vuelve todo más complejo. Sí, dale, Carola. Dale, Carola. No, solamente quería decir lo que decía Karina, claro. Si ella tiene un lugar, por ejemplo, donde llegar, donde ella se debe encontrar en este momento, ella puede pasar meses sin salir de la casa, tal vez sin ocupar su tarjeta de crédito, sin presentar ninguna documentación. Por lo tanto, pocas pistas podría entregar, en este caso, a la policía para que lograra su detención. Porque la idea es que ella cumpla su condena de cinco años aquí en Chile. Ella tiene que pagar, según la sentencia, también una multa de cuatro millones de pesos. Y, volviendo al tema del arraigo que mencionaba Karina, claro, ella acudió a todas las citas, no faltó nunca al tribunal, sin embargo, en varias oportunidades, dijo que era desmedido lo que se estaba tomando en cuenta para acusarla. Ella encontraba siempre, hacía comentarios así, que no meritaba, en realidad, todo lo que se le estaba acusando. Así es que esa sí pudo haber sido una instancia para que ellos pensaran que, eventualmente, se podría haber fugado. Los quiero invitar a escuchar declaraciones de algunos parlamentarios que se refirieron a este tema. Es una situación vergonzosa y que genera natural indignación en las personas. Y más allá que debió pedirse y ordenarse el arraigo como medida cautelar, es bueno recordar que para estos casos es que promovimos y aprobamos en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de delitos económicos que establece penas efectivas y cautelares efectivas. Karen Rojo sale sin ningún impedimento de nuestro país luego de que se revocara una orden de arraigo en su contra. Esto pudo haberse evitado con una buena diligencia por parte de Fiscalía. Yo espero que esta situación se remedie y se dicte cuanto antes una orden de captura internacional de acuerdo a los protocolos correspondientes, porque este no puede ser otro caso más de impunidad en Chile. Carola, hay que determinar en este caso bien a qué hora la justicia finalmente se da cuenta que Karen Rojo ya había salido del país y te lo digo porque al momento de darse cuenta se emite una orden de captura internacional, pero no sé si se emite en el tiempo suficiente como para que cuando ella aterriza en Ámsterdam ya la policía la estuviera esperando. Uno, y dos, una vez que ella entra a la Unión Europea ahí las fronteras son bastante difusas, entonces se puede mover entre varios países sin que le vuelvan a pedir el pasaporte por lo que de Ámsterdam puede pasar a varios países de la Unión Europea y ahí ya se le puede perder el paso. Claro, probablemente haya sido después, ¿cierto? Porque ella tuvo el tiempo para llegar, sino tal como lo decías tú, la habrían estado esperando. Así es que seguramente nadie se imaginó que ella se había ido del país, estaban a lo mejor haciendo todas las diligencias para poder notificarla y recién en ese momento se dieron cuenta que ella no se encontraba en Chile, así que seguramente demoró bastante el tema. ¿Querían preguntar algo más? No, sí, solamente aportar que yo tengo el antecedente de que ella se entera de la condena en una escala que hace en Brasil, muy breve, y ahí le notifican, ella habla por teléfono y le habrían dicho que ya había salido la condena en su contra. Ahí se entera, en la escala, se entera de la condena. Estamos hablando de que la condena sale pasadito el mediodía, por lo tanto el tribunal se entera que ella no está prácticamente 24 horas después. Y ahí dicta la orden de captura internacional, por lo tanto ya había llegado a Ámsterdam. Ámsterdam, sí, que es un vuelo más o menos de 15 horas. Claro. O sea, según los cálculos de lo que ha pasado. Claro, y era poco. Claro, entonces ya era poco lo que se podía hacer, ella ya se encontraba fuera del país, probablemente instalada allí en Ámsterdam, así que, bueno, es una de las críticas que se hace y que tiene que ver nuevamente con el tema del arraigo, por qué no se pidió arraigo nacional para ella. Pusemos lo que dijo la Interpol. Esta oficina de Interpol solicitó a la Secretaría General de Interpol, el Ión Francia, la publicación de una notificación roja en contra de esta persona, la cual estará disponible para los 194 países miembros de la organización. Chile solicita en particular la ubicación e identificación de esta persona para que en nuestro país pueda enfrentar un proceso penal. Hay que resaltar también que en esta indagatoria también fue condenado el exsecretario de la Corporación Municipal, que es Edgardo Vergara, pero a tres años y un día. Por lo tanto, él podía cumplir esta condena de libertad vigilada por el tiempo. Los cinco años, Karen Rojo los tenía que cumplir sí o sí en prisión. Así es que, bueno, siguen las diligencias a nivel ya internacional para dar con su paradero, porque tal como decíamos, la idea de las autoridades chilenas es que ella cumpla su condena aquí, en nuestro país. Claro. Otro tema que se ha resaltado solamente para cerrar, Carola, es que su abogado es César Ramos, del estudio Gofil Escobar Silva, y que hoy día se plantea cuánto sabían los abogados que la representaron respecto de cómo iba a actuar ella, ¿no es cierto?, una vez que se conociera esta condena. Incluso no se descarta que ellos puedan emitir algún comunicado durante esta jornada, entendiendo que es su representada de un estudio bien prestigioso, penalistas de hace mucho tiempo, Jorge Bofil, que tiene su estudio también. Así es que vamos a quedarnos muy pendientes, porque este tema va a seguir generando repercusiones en el día de hoy. Muchas gracias, Carola. Buenos días. Gracias, Carola. Bueno, claro, habrá que ver si la siguen representando o no. Claro que sí. ¿Qué opinan nuestros televidentes al hashtag Despierta con CHV? Justamente en relación a este tema, Esmeralda dice, Chile no es ejemplo de justicia, solo algunos pagan. Karen Rojo volverá tal cual lo hizo Mauricio Israel, se van y vuelven sin culpas. Por corpesca, solo Orpiz fue condenado y Isassi... Llamarte Isassi. Sí, le han hecho la vida a cuadritos, los demás sin culpas por la vida. Ejemplo Penta, dice. Claro, y ahí se destaca lo que señalaba la familia de Jaime Orpiz cuando él fue condenado, ¿no es cierto?, que es el único político que ha pagado con pena de cárcel por corrupción. Carlos Durán nos dice, por 20 palos, 5 años de cárcel por usar fondos públicos para su campaña. Karen Rojo. Lavín y Reginato, miles de millones de pesos defraudados a sus municipios y ni un pelo se les ha tocado. ¿Cómo es la cuestión para los pequeños cárcel y los grandes los tapan? Es lo que se pregunta Carlos Durán a esta hora de la mañana. Muchas gracias por el comentario. Vamos a... Son las 7 de la mañana con 36 minutos ya. Sí, vamos a tomar contacto de inmediato con Marcos Orellana porque se dio a conocer otro caso de violencia escolar. Tú nos tienes los detalles. Sí, claro. Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Muy buenos días nuevamente. Claro, un hecho que ha generado gran repudio a través de las redes sociales durante las últimas semanas. No solamente en este caso que ocurre en la comuna de Renca, sino que también en diversos establecimientos de nuestro país. En este caso es una joven de tan solo 14 años quien acusa que fue violentada sexualmente al interior de un establecimiento del Liceo Politécnico perteneciente al GOC-UCE, la comuna de Renca. Una situación bastante compleja a la que tuvieron que vivir los estudiantes, quienes se enteraron finalmente de lo ocurrido y quienes llegaron incluso para apiedrar el establecimiento, ya que no se estaban tomando las medidas necesarias correspondientes con respecto a este caso, que no se habían activado también los protocolos, que dicta también el propio establecimiento. Es ahí donde llegaron también los estudiantes, llegaron también algunos apoderados a indicar que esta situación no se puede permitir en esta clase de establecimientos educacionales, donde finalmente esta joven de tan solo 14 años fue bastante valiente. Y digo valiente porque tiene que ser un hecho bastante brutal el hecho que ocurra finalmente esta clase de hechos al interior de estos establecimientos educacionales, 14 años y que es finalmente llevada por un grupo de sujetos hasta una sala de clases mientras estaban en un recreo. Tenemos las declaraciones incluso de los apoderados quienes opinaron con respecto a esta situación en un establecimiento en la comuna de Renca. Han pasado los días, ¿me entiendes? Y ellos siguen sin dar la cara, entonces, de esa manera yo creo que es poco lo que vamos a evolucionar. Lo más fácil es esperar el conducto regular que es la fiscalía, que salga todo como tiene que ser, estamos hablando de dos años. Siento que el colegio, mira, no los culpo, siento que el colegio no supo afrontar la situación porque es una situación sumamente grave. Yo creo que ellos como profesionales no supieron abordar la situación. Claro, escuchábamos las declaraciones de los mismos apoderados quienes opinaban con respecto a esta situación y de hecho el colegio emitió un comunicado pero no indicó también la situación en la que se estaba viviendo. Fueron bastantes cuentos con respecto a esta situación, el cual por supuesto ellos tomaron la decisión de cerrar el establecimiento durante los días jueves y días viernes para poder realizar el lineamiento, según lo que ellos destacaron, para poder abordar esta clase de acontecimientos si es que se volvía a repetir finalmente en el establecimiento y abordar de cierta manera también lo que estaba ocurriendo en ese mismo lugar. Vamos a escuchar de inmediato también las declaraciones de los estudiantes que nos opinaron con respecto a este caso. La falta de contacto, la falta de comunicación entre la gente, igual es un factor que afecta entre las personas. Hay mucha más intolerancia, mucha más, por decirlo así, más detonación entre lo más mínimo. Igual hay que tener medidas por temas de colegio, de universidades, porque igual es como bien complicado ese tema. Claro, y ahí escuchábamos las declaraciones de los mismos estudiantes quienes opinaron con respecto a esta situación y es bastante complejo lo que se está viviendo durante el último tiempo. No solamente ocurrió en la comuna de Renca durante esta semana, también ya se lo habíamos comentado en diversos establecimientos educacionales. De hecho, esta semana también diversos alumnos llegaron hasta el Instituto Nacional para protestar con respecto a esta clase de casos, indicando que también ahí habían otros puntos bastante específicos con respecto a este caso. También tenemos las declaraciones del subsecretario de Educación quien destacó también que se deben llevar a cabo todos los protocolos con respecto a estos casos cuando así se realice. Lo escuchamos. Vamos a trabajar también en una estrategia que vamos a hacer pública en los próximos días, que hemos estado intercambiando ahora con quienes han estado con nosotros en la reunión. Dicha estrategia justamente tiene como foco ir abordando la entrega de capacidades al sistema, la generación de orientaciones, de protocolos, también de recursos, donde queremos también focalizar el espacio de despliegue del Ministerio y sus capacidades, los apoyos a las comunidades que se han visto afectadas. Claro, escuchábamos las declaraciones del subsecretario de Educación quien nos comentaba con respecto a este caso. Bastante compleja situación que se vivió en un establecimiento de la Comunidad de Renca donde una joven de 14 años fue violentamente agredida sexualmente. Bien, Marcos, muchísimas gracias. Isel Guerra está con nosotros para comentarnos las últimas informaciones sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y también con esta preocupación que tienen los líderes mundiales, ¿no es cierto?, que se han reunido para analizar la situación actual. Y la gran pregunta, Isel, es cuánto pueden hacer, ¿no es cierto?, en este escenario. Buenos días. Hola, ¿cómo están, Roberto, Karina? Si esa es la pregunta, ¿qué queda ya tras finalizar esta maratónica jornada del día de ayer con la cumbre de la OTAN, del G7 y del Consejo Europeo? Hay algunos anuncios que ya habían realizado más temprano respecto a respaldos sobre armamentos para defenderse, pero en concreto no hay nada de lo que había solicitado ya Ucrania en los días anteriores, como este cierre de la zona aérea por parte de la OTAN y, de hecho, ya lanzaba críticas el día, la noche de ayer, más bien, en el Consejo Europeo. Volodymyr Zelensky aquí aseguraba que las sanciones llegaron tarde. Agradecía, sí, que hubieran instalado estas medidas de presión, pero de todas formas acusaba a los líderes mundiales que estas medidas habían llegado tarde porque no habían logrado prevenir la guerra. Eran las críticas que lanzaba el día de ayer, incluso mencionó a cada país por separado y respecto de Hungría, que era bastante tajante con el primer ministro de ese país porque conocía su cercanía entre Víctor Orbán y Vladimir Putin. Al menos aquí no hay nada mucho más de concreto, tampoco habían expectativas muy altas de lo que podrían lograr aquí los líderes. De todas formas, hoy las miradas están puestas en Joe Biden, que se va a dirigir a Polonia las próximas horas, un país que ha recibido la mayor cantidad de refugiados ucranianos. Más de 2,1 millones de refugiados ucranianos ha recibido ya este país y hasta allá. Rusia va a viajar ahora con imágenes en vivo que podemos ver ya de Joe Biden subiéndose al Air Force One para dirigirse hasta Polonia. Se va a reunir también el día de mañana con el presidente de ese país para abordar también esta crisis migratoria que se está enfrentando por estos días. Se había dicho, Isel, que ayer Joe Biden iba a anunciar un paquete de medidas contra Rusia. Ya lo había hecho semanas anteriores donde dijo que Estados Unidos iba a dejar de comprarle petróleo a ese país. Bueno, ayer anunció que le van a suministrar gas a la Unión Europea porque, claro, la Unión Europea también pretende dejar de comprarle gas a Rusia y de algún lado tiene que sacar este gas, sobre todo para los meses de invierno. Felizmente Europa ahora está entrando al verano, pero llegado el invierno van a necesitar gas y pretenden hacerlo desde otro lugar del mundo que no sea Rusia. ¿Qué otras medidas anunció Joe Biden justamente para seguir ahorcando económicamente a los rusos? De hecho, hace solo unos instantes ya se acordó entre la Unión Europea y Estados Unidos este paquete de suministrar gas. Se habla de 50 millones de metros cúbicos dirigidos a ese continente porque hay algunas naciones, particularmente de Europa del Este y de Europa Central, que son bastante dependientes de Rusia y de hecho justamente el día de ayer Volodymyr Zelensky también hacía esa crítica de por qué no instalaron medidas y sanciones más potentes, por ejemplo, con el gasoducto Nord Stream 2, para también evitar lo que él ha llamado esta dependencia de Europa con Vladimir Putin y que justamente hizo que en un comienzo de esta guerra muchos países fueran reticentes a aplicar medidas más drásticas porque estaban en pleno invierno también en sus países. Ahora, se percibe en este momento en particular una especie de elevación de tono también del discurso de Joe Biden, entendiendo que en las últimas horas pidió la salida de Rusia del G20 y además de eso anunció que si Rusia utiliza armas químicas ellos sí van a actuar, que también aparece como un emplazamiento directo, ¿no? Claro, y podemos recordar también las declaraciones que hacía Volodymyr Zelensky la semana pasada cuando emplazaba a Joe Biden a ser el líder de la paz, el líder mundial y ya el día de ayer aquí el presidente de Estados Unidos dijo que iban a responder, no dijo con qué, no dijo con qué sanciones, con qué medidas, con qué acto directo iban a responder si es que Rusia utilizaba armas químicas sobre Ucrania. Respecto de la salida del G20 aquí ya lo decía abiertamente Joe Biden porque ya se había especulado en días anteriores que aquí algunos países de este grupo estaban abogando por sacar a Rusia de este grupo que además recordemos ya el 2014 Rusia sufrió la salida del G8 y por eso ahora se llama el G7 también en esa oportunidad por la anexión de la península de Crimea y ahora nuevamente está puesta sobre la mesa esta posible opción de sacar a Rusia del G20 algo que hace solo unos instantes Rusia dicen que no le generaría mayor daño. Bueno, como la mayoría de las medidas que se han tomado, ¿no es cierto? Se ha hablado de una especie de ahogo económico que pareciera a Rusia no importarle y a Vladimir Putin también, así que este tipo de medidas se ha extendido durante un mes y ahora la posibilidad de que salgan del G20 parece tampoco generar tanto revuelo, ¿no es cierto? En cuanto a las medidas que se han tomado. Muchas gracias Giselle por este recuento en lo que va del conflicto. Buenos días. Gracias Giselle, que estén muy bien. Les contamos ahora que esta semana nuevamente se postergó la discusión del proyecto de nueva ley de arriendo en el Congreso. Claro, esto mientras se suman los casos de personas cuyas propiedades han sido usurpadas por arrendatarios que directamente no pagan. Mariela López y su esposo Daniel Recasens describen el año de batalla legal que debieron sortear para lograr recuperar su propiedad como un camino tortuoso y cómo no si el sujeto que usurpaba su vivienda, adeuda 20 millones de pesos en cuentas y arriendo. Se trata de este contador que fue desalojado este miércoles, había arrendado parte de la propiedad a otro arrendatario, quien falleció. A partir de ahí el profesional, pese a tener trabajo e ingresos, optó por no pagar el arriendo a la dueña y permanecer en el inmueble en calidad de Ocupa. De hecho, allí funcionaba su oficina comercial. Que le dé las gracias por ocupar mi casa gratis. No paga el agua, no paga la luz, no paga las cuentas, no paga el arriendo. Tiene una oficina de contabilidad en que vienen numerosas empresas mineras y proveedores aquí a mi casa, pagando yo agua, luz, gas, todo y más encima de estar tranquilo. Ha sido una verdadera pesadilla, tanto para mí como para mi familia. Yo tengo dos hijos. Mi hijo más pequeño siempre me dice cuándo nos van a devolver la casa. El matrimonio debió enfrentar lo que se conoce legalmente como juicio de precario para recuperar su propiedad. Mismo procedimiento judicial en que se encuentra Alexis Lobos. Compró esta casa en Pudahuel por 108 millones de pesos. El pago se concretó hace casi ocho meses, pero el antiguo dueño aún no hace entrega del inmueble. El pago de la casa se hizo en su totalidad el día 11 de agosto, el año pasado. Yo del año pasado, de agosto hasta ahora, estoy pagando yo los dividendos. No he tenido ningún pago por parte de él. Estoy pagando un dividendo de 437 mil pesos. En el lugar, los vecinos de quien aún no deja la casa lo consideran un personaje especial, por decir lo menos. Si la vendió, ¿por qué no se va de ahí? Pero sin vergüenza. Pero lamentablemente la justicia los protege a ellos, pero el malacrase está guardadito. Todos estos problemas son judicializados bajo la ley de arrendamiento. El proyecto que pretende acelerar estos juicios, estableciendo un plazo máximo de tres meses para que los jueces dicten el desalojo, debía discutirse este miércoles en la Cámara de Diputados. Último trámite legislativo, pero no alcanzó a ser votado. Los juicios son demasiado lentos y este, afortunadamente, es una iniciativa que recoge esa gran demanda y que acortan los plazos. El dueño del inmueble le pide, le solicita al juez, y este tiene un plazo de 10 días como máximo, para que le pida a su vez al arrendatario que pague lo adeudado. Si no lo hace, y en este caso el juez puede condenarlo al alzamiento del inmueble, es decir, lo saca del inmueble, y eso puede ser incluso con la fuerza pública. Otro caso es el de esta mujer. Le arrendó una casa a un sujeto que transformaría el primer piso en un local. No realizó los trabajos y hace 13 meses que no paga el arriendo. De arriendo, los que deben, 8 millones 400. A eso se suman los servicios básicos. Cerca de 10 millones de pesos. La justicia ordenó que debía desalojar en febrero el inmueble, pero hizo caso omiso y así responde. Ella es la dueña de la casa. A mí hay plata pendiente de este local. Pero estamos... Por ese es el motivo. A lo que me llama la atención Arturo es por qué no devuelve la casa en este caso. Porque estoy despontando de mis platas que yo he puesto. De mis platas que yo he puesto acá en el local. Me tengo que hacer pagar de alguna cosa. Estos dramáticos casos probablemente no se resolverán tan rápido con la modificación a la ley de arriendo, explican los expertos, ya que advierten el problema está en tribunales. Los tribunales de justicia tienen normalmente una carga de trabajo absolutamente sobrepasada a sus capacidades físicas y por lo tanto, por más que existan plazos perentorios para resolver los temas, se encuentran incapacitados para ello. Igual el proyecto de arrendamiento se establece plazos para sacar a los malos arrendatarios. Iniciativa que está prácticamente lista para convertirse en ley y que debería ser votada el lunes 4 de abril. Robaron un camión y se inició una larga persecución. Marcos Orellana nos tiene los detalles de este caso. Sí, hola Roberto, ¿cómo estás? Una persecución que inició en Lampa y terminó finalmente en la comuna de Las Condes. Imágenes cinematográficas, de verdad, porque fueron seguidos finalmente por el helicóptero de carabineros, siguiéndoles el paso por todos los rincones en donde estos sujetos, estos delincuentes se daban rápidamente a la fuga. Todo comienza durante la jornada de ayer jueves en la frontera de la comuna de San Bernardo, justamente donde se divide la ruta 5 con el general Velázquez y la autopista Panamericana. Es ahí donde alrededor de cinco sujetos detienen un camión de nacionalidad extranjera. Es un camión con patente argentina. Su conductor también de la misma nacionalidad es intimidado con diversos objetos contundentes y es ahí donde finalmente lo dejan abandonado en plena autopista y ellos se dan a la fuga posteriormente en este vehículo de carga. En su interior iban diversos objetos lácteos, como por ejemplo diversos quesos, que dentro de su magnitud alcanzaban cerca de las 25 toneladas. Es ahí donde finalmente llegan hasta un predio del Fundo Santa Inés en la comuna de Lampa y es ahí donde una persona hace un llamado anónimo al teléfono 133 de Carabineros indicando que estaban descargando un camión y estaban bajando diversas cajas. Sin embargo, la vecina no sabía de qué se trataba. Es ahí donde finalmente llega personal de Carabineros, descubre a estas personas quienes son detenidas, pero mientras otras dos se dan rápidamente a la fuga y es ahí donde personal de Carabineros les sigue finalmente el paso. Acá es vital finalmente la utilización del helicóptero institucional porque les sigue finalmente, los va alumbrando en todo momento para no perderles el paso porque ellos iban a muy alta velocidad terminando después en la comuna de Las Condes donde finalmente se logra la detención y en su totalidad son seis personas, son cinco chilenos y una persona de nacionalidad haitiana los que finalmente son detenidos en la comuna de Lampa y también estos dos que se dieron a la fuga posteriormente en la comuna de Las Condes. Es un procedimiento que se generó por largas comunas también realizando el seguimiento de estas personas que habían asaltado al conductor de nacionalidad argentina. Vamos a escuchar de inmediato también las declaraciones de Carabineros que no nos comentaron mayores detalles. Se recepciona denuncia anónima en la 59 Comisaría de Lampa en donde indican que individuos, una cantidad indeterminada de individuos se encuentran realizando la descarga. Personal policial concurre al lugar y corrobora lo anterior en donde visualiza a seis individuos quienes están realizando la descarga. Procede a la detención de cuatro de ellos en donde los otros dos proceden a huir del lugar desde un particular. Se da seguimiento controlado con apoyo de la prefectura de la Aérea específicamente el helicóptero en donde se logra la detención de estos dos últimos en el sector oriente de la capital. Claro, escuchábamos las declaraciones de Carabineros quienes nos comentaban mayores antecedentes con respecto a esta detención que se generó en la comuna de Lampa y posteriormente en la comuna de Las Condes. Sí, larguísima la persecución casi por todo Santiago. Muchas gracias, Marcos. Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Vamos a regresar con Carola Garrido que nos va a contar sobre una situación puntual que se está viviendo en una plaza de la comuna de Ñuñoa. Carola. Sí, en el sector de la Villa Los Presidentes. Ahí hay una plaza que está rodeada por distintas torres de departamentos y los vecinos se comunicaron con nosotros para denunciar una situación que dicen se viene arrastrando hace bastante tiempo pero que en las últimas semanas se ha vuelto más complicada todavía. Ellos dicen que allí se han instalado varias carpas con personas en su interior pero que en el último tiempo han protagonizado varias peleas. Son entre ellos mismos las discusiones que se generan. De hecho, uno de los vecinos nos hizo llegar un video donde se nota que usan una especie de estoque elaborado de manera artesanal y uno de los involucrados en esta discusión de hecho termina sangrando y gravemente herido producto de todo lo que sucedió allí. Dicen que estas peleas desafortunadamente en el último tiempo son habituales que ocurren por lo general durante la madrugada que ellos despiertan al sentir los ruidos y acusan además a algunos de estos vecinos que estas personas que estarían en situación de calle y que están quedándose allí en estas carpas incluso consumirían droga y la venderían porque dicen que hay autos que llegan se detienen mantienen alguna breve conversación con ellos y luego se retiran del lugar. Están pidiendo al municipio que ojalá pueda sacar a estas personas de ese lugar sin embargo dicen que se han acercado al municipio y que han tratado de obtener alguna respuesta sin embargo hasta el momento no la han encontrado. Escuchemos parte de los comentarios que hacían estos vecinos allí de la villa los presidentes de la comuna de Ñuño. Mire, en la noche a las 2 o 3 de la mañana una fogata una fogata inmensa y se ponen a pelear a conversar. Yo vivo en el segundo piso no dejan dormir a nadie y ya no es primera vez ni segunda fuera que eso venden otras cosas ¿entendés? ¿Droga? Sí. Mira, la verdad no sé quiénes son yo no los conozco pero ya llevan harto tiempo y siempre se ponen en todos estos sectores de acá ponen carpas hacen fogatas carretean toda la noche en el día duermen tienen sus hollitas yo paso tienen como realmente no sé un campamento. Las carpas han estado siempre desde que yo estoy viviendo acá aparecen carpas desaparecen vuelven a aparecer y las peleas son normales siempre hay peleas siempre hay asaltos hay muchos saltos acá en el parque es muy peligroso. Es bien peligroso para nosotros y el otro problema también es de la basura y que se deja insalubre esa cuestión hemos reclamado todas estas veces pero no pasa nada de la acumulación de basura no acusan a estas personas que viven ahí en la plaza en las carpas sino que dicen que el municipio por alguna razón que ellos desconocen se ha negado a instalar un contenedor así es que los mismos vecinos del sector no tienen otra alternativa que ir acumulando la basura ahí en una esquina de la plaza bueno consultamos a la alcaldesa de Ñuñoa sobre esta situación con respecto al tema que mencionábamos recién ella dice que sí el departamento que tiene que ver con el aseo está trabajando en el sector para que los vecinos puedan vivir en un área que se encuentra limpia sobre todo esta área verde que utilizan principalmente los niños y con respecto a estas personas en situación de calle la alcaldesa fue clara en señalar que ellos como municipio no cuentan con las atribuciones pertinentes como para desalojar a estas personas sí se produjo una situación así pero fue una medida adoptada por carabineros luego de esta pelea que yo les mencionaba donde los participantes utilizaron armas blancas allí una persona resultó herida los vecinos hicieron la denuncia a carabineros y ayer llegaron a sacar aproximadamente unas seis carpas según nos contaban las personas que viven allí sin embargo había otro grupo porque la plaza es bastante grande que todavía se encontraban en el sector que estaban durmiendo y ellos piensan que luego de que recuperen su libertad estas personas detenidas probablemente van a volver a instalarse en el mismo lugar escuchemos las declaraciones de la alcaldesa de Ñuñoa si bien desde la municipalidad no contamos con atribuciones legales para como muchas veces quieren los vecinos poder retirar a las personas de los espacios públicos si nos hemos hecho cargo por otras vías primero hemos inaugurado un albergue municipal que nos permite dar una alternativa decente para estas personas en caso de que accedan a salir de la calle y puedan tener alimento techo y resguardo de manera segura por otro lado trabajamos junto a seguridad pública en mantener los espacios públicos lo más limpios posibles y por último se viene el plan de código azul que es el plan que tiene el ministerio que durante invierno también refuerza los esfuerzos que hacemos desde el municipio el tema es que como sabemos no se puede obligar a las personas que están en situación de calle a acudir a estos albergues así es que bueno quedamos pendientes de la problemática de estos vecinos bueno una situación lamentable que es difícil de poder controlar pero esperemos que por lo menos ayuden ¿no es cierto? las autoridades de seguridad ciudadana de la comuna y también por supuesto carabineros que haga rondas por el sector gracias Carola gracias Carola y nos pueden ver también por las pantallas de Pluto TV en streaming sin registrarse completamente gratis Pluto.TV solamente necesitan una conexión a internet para que sigan viendo Televisión Noticias porque ya sigue Karina Álvarez en Pluto TV claro de aquí a las 9 y media seguimos pero además nuestros noticieros están en simultáneo muchas gracias por haberse informado con nosotros aquí despedimos las noticias que tengan un buen fin de semana que estén bien chau chau chau